Música Talí se desdibuja, dirita su burbuja al descontar latidos. Talí se decolora, que esta lavadora no distingue tejidos. Música Se da cuenta y asustado se lamenta, los genios no deben morir. Son más de ochenta los que curvan tu osa menta, un genio salvador también. Música 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 por invitarme. Yo soy Paula, mi canal de YouTube, por aquí, no sé por dónde vamos a colocarlo, pero para que... Sí, claro que sí, la gente tiene que saber de ti, hombre, por supuesto. Claro, claro, para que, bueno, veáis entrando, porque muchas cosas se están construyendo en mi panorama musical y profesional, y prefiero que aquel que le haya gustado mi voz y nuestra actuación, al fin y al cabo, pues si quiere pasarse por mi canal y suscribirse... Haré muchas más cosas. Seguro que sí, tengo ninguna duda. ¿Vale? Muchas gracias. Un besote grande a todos y ya lo es. Ahí lo dejamos.